pero muy lejos ni siquiera de una cantidad que yo quisiera decir no, o sea ¿qué más los santitos a los matacaños? yo no, yo no, no soy así yo no me voy a descifrar de ti para qué voy a gastar dinero aquí hablando de que no conmigo no, yo no yo tomo la decisión de participar yo no, no, nada de llevar el partido o el sistema para lograr necesitar las opciones de los medios. Yo lo agradezco porque lo que nos interesa, que nosotros hay 10 años que nos interesa. No tenemos el momento de contar con la ley, no tenemos el momento de compartir con la ley, con la ley de 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 la ley, lo tenemos compartido todos con los medios, pero el hecho de compartir con los medios, es que todo lo que ha salido, no es de acuerdo con la ley, el día que tenía camino a la ley de Miami, que era muy importante, lo iba a hacer mucho a ver, es que yo le dije a mí a ver, porque yo le dije a mí a ver, porque yo tenía una herramienta que tenía una herramienta que tenía una herramienta que es que no lo tiene, tiene que practicar eso, no lo sé, uno nunca puede decir que no ha hablado, pero tampoco es una herramienta que tenía un único que le dije, es ver este medio, totalmente, ellos quieren una herramienta que tenía, pero igual tampoco es la manera, no se trata de dinero, yo creo que cuando terminas una etapa, una novela me había gustado mucho el pelo este pues siempre tienes que regresar con otro, tienes que ir cambiando la vida lo único que puede tener la muda pues me dejé mi pelo chino y aquí está bueno mira estamos preparando dos películas ahora que las está preparando la productora de Sebastián que está en Pixel House y la nuestra Suba estamos en ese proceso del cine que es un proceso pues complicado en eso estamos y bueno lo demás está palabrado para final de año pero ustedes saben que en este negocio hasta que uno no esté firmado no puedo comentar nada a lo mejor para fin de año arrancamos pero no no hay nada concreto todavía ¿y la gente? está palabrado yo trabajé muy a gusto en la teca con la Ciccacini y en la empresa de Ricardo muy a gusto vamos a ver ¿qué pasa? oiga señora y en este tiempo que no la vimos ¿y fue a Miami otra vez? ¿estuvo a México? ¿qué estuvo haciendo? no básicamente en Miami porque estoy con Emiliano bueno yendo y viniendo pero básicamente en Miami porque está Emiliano en un momento importante ya están preparando todas las cosas para entrar a la universidad entra el año que viene el otro pues está todo eso está en su temporada la cross y bueno con la novela la verdad estuve separada un tiempo entonces ustedes saben que son años en que después ya se van estos niños desaparecen entonces como dice con Sebastián pues aprovechar todo todo lo que pueda señora y también bueno ustedes se siguen involucrando por los paparazos porque hace poco no ustedes tengo la figura pública me refiero y bueno ahora le tocó a su esposo que hasta lo está relacionando con Mariana ah bueno bueno muchachos este entonces ya ya ahora no me van a decir nada de mis escenas candentes de la novela ya se olvidaron ya me perdonaron ya 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 bueno pues miren muchachos afortunadamente en esta vida a Humberto le toca trabajar con caras muy guapas y a mí me toca trabajar con mis nietos y son nuestros compañeros de trabajo como son los de ustedes y nosotros con esos compañeros pues salimos en grupo aunque a veces hagan parecer que no está solo pero también salimos solos y salimos a comer y salimos a cenar y salimos a muchas cosas ¿verdad costa? gracias y estamos casados pero no estamos castrados muchachos oiga ¿pero no la pone celosa entonces? ¿tú crees que no se va a poner la celosa? no pues le pregunto pues es que usted es muy segura y está guapísima no porque sería muy ciego Humberto que la cambiara ¿no? pues mira en el momento que a mí me interesa otra persona o a él le interesa otra persona pues nos cambiamos y se terminó mientras tanto estamos de forma que queremos te sigues disfrutando ¿a qué te importa? ¿a quién te refieres? a ver a ver pero de repente el ver esas imágenes señora no las saca de onda no hay el comentario después mira nos reíamos con Humberto yo no las veo digo esta revista que además es muy fina y realmente es muy sorprendente que pongan una nota maridista realmente pues yo no las veo me las escanearon y me las mandaron ellos y yo me entero la otra vez como no las veo también cuando vine algo con todos ustedes me empezaron a preguntar que mis operaciones y no sé qué onda y entonces después te vi la revista y bueno chicas ustedes saben que uno en la mañana se ve de una manera y arreglar en la noche se ve de otro o sea una buena luz una mala luz pero yo decía no me acuerdo del señor este que dice que es como especialista el de las operaciones entonces digo bueno sí me dio mal realmente y la otra una foto bonita entonces él como especialista dice y si te ponen una foto yo veo la foto hizo esto y lo otro y lo demás y le costó además muy barato pero digo si te hacen las operaciones ¿qué darías? entonces yo hice la misma investigación que hizo él pero sobre él fíjate y con yo creo que con la misma validez y con los mismos seguridades y cosas legales que él tiene yo creo que él se hizo un cambio de sexo que le costó como 10 mil pesos y a juzgar por la cara triste que tiene se repitió lo mío creo que es tan válido como lo de él uno se entera tarde de las cosas ¿me entiendes? acá me dicen fíjate te van a preguntar porque salió esto y lo otro y entonces digo ¿qué? qué reír y ya me reía porque ya había escuchado estos chingos de otra cosa pero si lastiman esas publicaciones esa publicación tendría que lastimar al dueño esas publicaciones amarillistas o sea mira yo hoy lo hablaba con Sebastián ¿no? porque fue de chisme decíamos yo fue de chisme y entonces nos reímos con Sebastián y le digo ay mira relájate viejo o sea en esta vida me dice pero como hago yo para que entiendan la diferencia porque si no toda la prensa se enoja y la prensa de verdad se ha cortado con nuestra familia con mis hijos y con nosotros maravillosamente bien y bueno a veces no le gusta algo y te lo dicen y bueno así es es normal ¿me entiendes? pero hay otras publicaciones que a eso se dedican entonces yo siento muchachos que todos los que estamos para entiendenme a Humberto le hablaban en la Argentina estaba haciendo una ministerio para la RAI y le hablaban para la Argentina diciendo de las escenas de mi novela o sea y dices bueno ¿qué onda? y cada vez se enteran de las cosas que hacen de por ejemplo lo de Itatí Cantoral que yo vi digo o sea pero no importa entiendenme a lo que yo voy si tú lo dices o no lo dices lo que no no es válido o sea entiendenme yo conozco a Yuri y a Lucía me cae muy bien y quiero que cada uno puede creer en lo que quiera también Itatí tiene derecho a pensar lo que quiera ella no se paró frente a ustedes y dijo eso o sea ya falta que te pongan un micrófono debajo de la mesa no me importa si está bien o mal pero pero tampoco pueden ya como si fuera la CIA ¿me entiendes? buscándole ciertas cosas que no me parecen correctas entonces este tipo de prensa pues uno ya yo me río ya nos reímos todos porque o sea como que le están buscando a lo que sea tú tienes mil maneras o sea con los compañeros de trabajo con ciertos compañeros de trabajo que de pronto tienes una amistad o te cayeron bien o sigues manteniendo una amistad y sí tienes un cariño te portas más cariñoso con uno que con otro siempre hay una manera de ver las cosas fea o bonita ¿me entiendes? pero acá como que esta revista está buscando en qué perdón en qué puede molestar en qué puede ser amarillita y feo entonces yo siento que la prensa en general no puede ser que uno viene a un estreno y se pregunta o sea de esa nota yo porque Humberto me la escaneó y me dice mira que no sé qué y le digo ay entonces me reí ¿no? le digo bueno ya te dejaron tranquilo con las escenas me dice sí, sí, sí ahora me toca a mí entonces está bien una cosa de vez en cuando pero tampoco esta cosa general porque no es conmigo o sea por ejemplo eso es de las operaciones y eso de lo otro y le dice a ti y hay 532 mil cosas entonces si viene y me dicen olvídate que me dieran el proceso de la jornada que lo digo pero dicen el reforma o ciertas revistas se ve en novelas por ejemplo que es una revista que es de espectáculos pero no tiene mala leche es lo que te quiero decir es una revista que se puede publicar ciertas cosas y bueno pueden haber romances pueden haber mentos pero no están buscando esta nota amarillita fea y muchísimas cosas inventadas hay cosas y uno no los puede demandar ¿me entiendes? por ejemplo yo no les hago entrevistas a Serenosa y no les hago a Mira tampoco a Mira los ¿me entiendes? que no puedes creer lo que escriben porque tienen un equipo de abogados tan fuertes que tú no puedes llegar a demandarlos lo importante es que su relación con Humberto está bien y que estas fotografías no nada mira nosotros tenemos más de 25 años ¿me entiendes? yo lo que les puedo decir es esto nosotros creo que estamos casados no estamos castrados si hubiéramos tenido quizá otro tipo de forma de encarar nuestra profesión nuestra vida y no nos diéramos nuestros espacios y nuestras maneras de vivir y nuestras libertades lógicas y correctas pues yo creo que no podríamos llevamos más de 25 años llevamos 20 años es como una locura lo que te estoy diciendo nadie me garantiza ni a él le garantiza que estemos juntos mañana o sea nos vamos a querer y vamos a tener este vínculo toda la vida vamos a ser familia y nos vamos a querer siempre que vamos a ser pareja nadie te lo puede garantizar el día que a mí me interese otra mujer y el día que a él le interese otra mujer pues no estaremos juntos pero eso no va a dejar que yo siga saliendo con mis compañeros que trabajo que los vea que los abrace que los atrapache y lo mismo él ¿me entiendes? o sea así va todo muchas gracias